Resinado de letra A en alto espesor Los materiales que vamos a utilizar son Molde de silicona para resina en posa vaso y molde letra A Hoja de acetato, puedes personalizar tu propio diseño Pintura APU, en mate acrílico en color blanco, código 400 Resina y catalizador en alto espesor Pan de oro Listo, comenzamos con el tutorial Pintaremos con el mate acrílico color blanco La parte trasera del diseño de la hoja de acetato Molde de cilipoll have, la parte trasera del diseño para todas las capriches de rola de la label De igual manera con el otro diseño de la hoja de acetato. Dejamos secar. ApuTips. La resina y catalizador en alto espesor tiene una relación de 100 entre 42. Es decir, por cada 100 gramos de resina, serán 42 gramos de catalizador. Vamos a calcular. En nuestro molde letra A vamos a necesitar 120 gramos de resina y catalizador. Calcularemos un número que multiplicado por 0.42 y sumado nos dé un total de la cantidad que necesitaremos en nuestro molde de 120 gramos. En nuestro siguiente molde necesitaremos 80 gramos de resina y catalizador. Calcularemos 56 gramos de resina por 0.42. El resultado será nuestra cantidad de catalizador, las 23.52 gramos. Para comprobar si nuestro cálculo es correcto, sumaremos los 56 gramos de resina más los 23.52 gramos de catalizador, obteniendo el total de nuestro molde, que es 80 gramos. Vamos a hacer un número que multiplicado por 0.42. Ahora vamos a hacer un número de almacenamiento. Utilizaremos una balanza. Vamos a pesar para nuestro molde letra A. Pesaremos 85 gramos de resina Ahora vamos con el catalizador Al pesar tendremos un total de 120 gramos entre resina y catalizador de alto espesor Mezclaremos durante un minuto Hasta obtener una mezcla homogénea Utilizaremos pan de oro Alrededor de nuestro molde Vaciamos un poco De nuestra mezcla Agregamos más pan de oro Colocamos nuestro diseño Damos ligeros toques para adherirlo Vaciamos toda nuestra mezcla Seguimos dando ligeros toques para adherir con la resina Dejamos secar Seguimos con el siguiente molde Molde de silicona para resina posa vaso cantidad de 80 gramos Hallaremos un número que multiplicado por 0.42 y sumado del total Nos de como resultado la cantidad de nuestro molde Serían 56 gramos de resina Y 24 gramos de catalizador Y 24 gramos de catalizador Vamos a pesar los 56 gramos de resina Pesaremos 24 gramos de catalizador Pesaremos 24 gramos de catalizador Mezclaremos durante un minuto Para este otro diseño Utilizaremos pan de oro Vaciamos una parte de nuestra mezcla Colocamos nuestro diseño Vaciamos toda nuestra mezcla Agregamos más pan de oro Agregamos más pan de oro Damos ligeros toques a nuestro gusto Para acomodar el pan de oro Y así adherirlo con la resina Finalmente dejamos secar 9 horas té Terminamos a puloverse Quedó perfecto Gracias por ver en nuestro canal Encontrarás diversos tutoriales Te invitamos a seguirnos en redes sociales No te lo pierdas